Barcelona recibe una nueva edición del Mobile World Congress, el mayor evento mundial de la telefonía móvil. El Príncipe de Asturias abría la inauguración entre una nutrida representación institucional y empresarial. Don Felipe visitó los pabellones de España y de Cataluña en una muestra de apoyo a las 58 empresas nacionales de uno de los sectores que más están moviendo la economía mundial. La feria reunirá entre el 24 y el 27 de febrero a más de 75.000 asistentes de 200 países que se estima que dejarán en la ciudad 356 millones de euros. La ciudad condal tiene asegurada la permanencia del Mobile World Congress durante cuatro años más, aunque el objetivo de Barcelona es retener este evento más allá de 2018. ¡Gracias!